La situación es diferente que tiene que ver con la salud pública y que por tanto no es un problema exclusivamente del ámbito privado de las familias que han padecido este tipo de situaciones. Porque entramos nuevamente en el tema como del estigma, que parece ser así como las personas que nadie quisiera relacionarse o atender porque tienen problemas de salud mental. Entender que es una enfermedad que aqueja un porcentaje de la población como puede ser cualquier otro y que por lo tanto es un tema que tiene que haber una respuesta pública. Ahora, evidentemente cuando se presenta una situación en la familia, en la escuela, hay que abordarlo de acuerdo a distintas realidades. No es lo mismo los compañeros del salón probablemente que tenían un vínculo y una relación con este chico o con esta chica que la que puede ser con los niños que están 5 o 6 años antes. Entonces no es que vas a tener un patrón único de decirle a todos la misma cosa, sino que justamente requiere ser abordado con tacto profesionalmente. Y muy importante, por supuesto, que el hecho de que hablemos, de que hagamos prevención en la escuela, en el liceo, no quiere decir, creo que Oscar en eso tiene un elemento importante, que nos vamos a convertir nosotros en los terapeutas o los que vamos a atender a un chico que ha manifestado idea suicida. O sea, nosotros tenemos que estar atentos y ver los signos y los estudiantes tienen que estar preparados a entender que no eres un sapo porque digas que tu mejor amigo o amiga te ha confesado algo en esta línea. Entonces, apoyar siempre, pero profesionalmente tiene que haber un apoyo.